Más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy la dictadura, en su carrera delincuencial e imparable de robos, de tropelías, mandó a confiscar 35 propiedades en el departamento de Managua. Bajo el decreto número 229, ley de expropiación, lo que vale es una confiscación, es un robo, que está llevando adelante a través de la procuraduría que le sirve, ¿verdad?, como abogado a la dictadura. No se sabe si las propiedades pertenecen a algunos de los desterrados, desnacionalizados. Yo creo que algunas de esas están ahí, porque la justificación que utilizan es mantener la paz y la tranquilidad. Están, dicen, son propiedades que están, dice, ociosas, sin usarse y que pueden utilizarse para actos de desestabilización. Es increíble, ¿no?, lo que, el nivel de descargo que tienen los sandinistas de la dictadura y sus seguidores en todos los sentidos, ¿verdad?, el cinismo es mayúsculo, ¿no? A través del Acuerdo Administrativo Número 38-2024, que fue publicado en la Gaceta Diario Oficial, la Procuraduría de la Dictadura declaró de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua. La confiscación se ampara en el artículo 4 del Decreto Número 229, Ley de Expropiación, y el artículo 12, numeral 1 de la Ley 411, Ley Orgánica de la Procuraduría de la Dictadura, que establece que es función de la Procuraduría ejercer la representación legal del Estado a través de este abuisote que está en pantalla, que es la tal Wendy Morales. Entonces, dice el decreto, oiga bien, por eso le digo que la justificación es porque las propiedades que están ociosas son peligrosas. El argumento por medio del cual se roban, ¿verdad?, las propiedades es que están ociosas y es peligroso que estén ociosas. Oiga esto, artículo 1, para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua, según lo que establece este artículo, este decreto de robo, de confiscación. Cabe señalar que en la Gaceta de la dictadura se señala que el abuisote Wendy Morales, este espanto humano, se va a encargar de todo lo relacionado a la adquisición de los derechos reales y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad pública. Las propiedades fueron declaradas a favor del Estado de la República de Nicaragua, siendo nombrada como unidad ejecutora de la Procuraduría en representación de la dictadura. Ahí están, esto que, déjeme ahí en pantalla, vuelva atrás por favor un poquito. Todos estos rostros que están aquí, todos estos que están aquí, forman parte de una banda delincuencial. Todos los que están aquí. Porque es a través de sus manos y a través de sus actos que se llevan adelante estos robos absolutos y totalmente descarados. Absolutos y totalmente descarados. Entonces, vean estos rostros, además del espanto humano que es la Wendy Morales y además de Chamorro, Hernaldo Chamorro, el de Barbita que está aquí, delincuente de lado a lado, el que está sin lentes, ¿verdad? El que está al lado del Aguisote. Todo esto que está en pantalla son parte de una banda delincuencial que roba, roba propiedades. O sea, pónganme otra fotografía, hay otra fotografía de ellos por ahí, creo. A ver, véanlo. Todo esto son ladrones. Y lo digo públicamente porque es una realidad. Son ladrones. Se roban propiedades a través de decretos, a través de mamotretos jurídicos que no tienen ningún sustento. Entonces, esta banda delincuencial, esta banda de roba propiedades tiene que quedar en nuestras memorias y esta fotografía la vamos a tener ahí para cuando la dictadura se vaya. Porque cada uno de ellos, Hernaldo Chamorro, el Aguisote, todos estos que están aquí, tienen que pagar y van a tener que pagar por cada una de sus fechorías, cada una de sus tropelías. De nuevo, 35 propiedades más han sido robadas. Sin duda alguna, entre ellas están, porque están ahí en el artículo, están los linderos, están los números de finca, pero esas son propiedades que algunas de ellas sin duda alguna son de los desterrados, desnacionalizados y como uno observa que el artículo 1 dice que es para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, pues entonces entiende de que se trata de propiedades que eran, o algunas de ellas, propiedades que eran de los desterrados, de los desnacionalizados y que ahora se las están robando para dárselas a quienes? A los sapos del barrio, a los que tienen, a las queridas de los que son alcaldes o los que tienen algún tipo de pool, eso es lo que hacen. Compañero, mire, hay una casa de uno de los golpistas que está aquí cerca de, era vecino mío, y entonces estoy pidiéndole a usted que mire, déme la pago, déme la pago, oye, o dígale que al comandante y la compañera que había sido de las más arrastradas que hay y que bueno, pues que me considere para yo quedarme con con esa casita, es para que viva mi mamá ahí, ya sabe, mi viejita, por eso. Apago, oye, yo asumo la responsabilidad, así hay más de uno. Yo vivo ahí a tres, cuatro casas, cinco casas, vivía el golpista, el terrorista, mi mamita está sin casa, déme la pago. Así son de descarados, así son de delincuentes, así son de ladrones, sí señor, terrible lo que pasa en nuestra querida y sufría en Nicaragua. Por otro lado, ¿qué pasó ayer? porque Antier fue el acto circense del Ministerio del Interior y de la Guardia Sandinista en el 45 aniversario de la Fundación. Ayer fue el acto circense de desfile y como quedó en el ambiente el rechazo de Rosario Murillo, de Cecínica, a Horacio Rocha, la amonestación y la humillación. Entonces ayer lógicamente que estábamos pendientes de qué iba a pasar como la segunda parte de esto y se dio, se dio la segunda parte. No tan evidente como la del lunes, pero nuevamente Murillo no lo abraza, no lo besa, lo saluda de larguito y Rocha simplemente tiene que aguantar el ácido porque no le conviene de ninguna manera ponerse a confrontar a una mujer tan malvada, tan criminal, tan sangre fría y perversa como Rosario Murillo. Esto fue lo que pasó ayer cuando el Betusto y la patibularia llegaron al acto circense de desfile de la Guardia Sandinista allí en la avenida Bolívar. Veamos y escuchemos. Del Ministerio del Interior y Policía Nacional le acompañan la compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República. Honores al Presidente de la República. de la República. Si ustedes se fijan saluda de beso de llegada saluda a la primera persona arrocha nuevamente le estira la mano nada más a Ortega Ortega se mueve sin darse Ortega 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 ni cuenta Ortega es un anda como él anda ahí no sabe ni que anda haciendo de criminal pero vean ella está saludando de besos a todo el mundo se va donde la la policía que está ahí la saluda seco 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 el asunto y después saluda caña de beso y abrazo pero vean ustedes en este momento como Rocha voltea a ver se voltea a ver a Ortega como quien dice la cosa está está complicada aquí esto está esto está feo esto está feo no me gusta nada lo que está pasando comandante no me gusta nada lo que está pasando bien eso fue lo que ocurrió a la llegada después Ortega comenzó comenzó Ortega a hablar de Sandino de la muerte de Sandino la gran otra vez otra vez la misma vaina siempre el mismo que dirán los chinos los rusos que llegan a escuchar todos los actos la misma cantaleta el mismo increíble increíble bueno cuando termina bueno allá habló de el el traidor Ortega hablando de traiciones ayer hablando de Somoza traicionó a a a Sandino el abrazo de Somoza con Sandino el abrazo de Judas el que le dio a Humberto Ortega caín a caín dicho sea de paso doña de que le ha hablado Ortega en dos ocasiones en público y no se refiere a la muerte de Humberto Ortega o diríamos del asesinato inducido de la muerte que provocaron la pareja siniestra pero bueno al terminar el acto Horacio Rocha está está verdaderamente estresado está demasiado inquieto no quiere que pase más tiempo con la bruja murió molesta con él y vean lo que ocurre cuando termina el acto que se lo dejamos de nuevo él la llama él la llama ella ya se va retirando él la llama y vean ustedes no es nada grato lo que está pasando ahí no es nada grato lo que está pasando ahí es más lo vuelve a zarandear como pusimos ayer lo vuelve a zarandear y este rochón como le dicen a este uniformado que tiene a su cargo pasarle la cuenta a todos el que le ordenen no está nada cómodo no está nada cómodo la llama le dice mire ande incómoda conmigo no necesito hablar con usted nada o sea es impresionante porque yo veo los comentarios después que algunos haznos con ropa ponen ahí en la en los videos de Café Combo y apareció un senutrio diciendo doña Dickel como ustedes malinterpretan las cosas como manipulan las cosas como exageran las cosas ella en el acto que le desprecia es porque Rocha dice se le cuadra y a ella no tiene por qué cuadrarsele le dice ella ella lo regaña porque se le está cuadrando y a quien al único que se le tiene que cuadrar es al comandante Daniel increíble el nivel el nivel de estupidez al que llegan casualmente por tratar de justificar lo que es obvio póngame de nuevo doña Dickel si tiene por ahí el video el video de no 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 el de ayer que se ha hecho viral no lógicamente estamos hablando de miles y miles de reproducciones ustedes pudieron haberlo visto en cualquier lugar después de café con vos porque fuimos acá los que se lo presentamos primero y doña Dickel fue la que lo vio con toda la honestidad aquí está este es el el primer round verdad de esta situación evidente 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 que no se puede no ese como él se le quiere cuadrar ella le dice no 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 es que no el único que se le tiene que cuadrar es al comandante y bueno a Chujoc creo que se llama Serrano el que está al lado de Horacio el beso le da a la policía que está allá al fondo a Chujoc Serrano que es el jefe de espías de la guardia sandinista a este lo saluda de beso y abrazo también y después a Luis Caña y a este Chujoc lo jala y después a Luis Caña pero que pasa en la llegada de ayer como Serrano estaba que no había que hacer porque es espía y trabaja de cerca con Rocha estaba que hago que hago por donde por donde me voy que hago ayer al momento de llegar ya no lo saludo ella de beso a él también saluda a la guardia que está al final la mujer guardia que está al final que está hablando te saludo a Ortega primero verdad ahí de beso y abrazo a Rocha de larguito a Chujoc Serrano ya no lo abraza ni lo besa pero a Luis Caña sí a Luis Caña que es un sapo con uniforme literalmente o sea él es un sapo que cree que es hombre pero es un sapo vestido de uniforme y al final doña Dique lo que pasa esto él está como decimos dice que pasa aquí estoy aquí estoy en problema en serio compañera venga a ver mire pero me gustaría hablar con usted vean ustedes vean ustedes eso no es nada grato lo que está pasando ay 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 y Ortega está hablando en chino hablando en ruso hablando en doña Dito escucho y ahí en el medio del acto cuando se están despidiendo ya de todos viene la tal la voluminosa Amelia Coronel que es una criminal de lado a lado que ha acabado con miles de ONG que ha dejado a miles de personas sin empleo que se ha robado también a través del ministerio del interior una gran cantidad de propiedades y bienes cuentas vehículos y demás no sé parece que no no hacen clic o porra es decir ahí está un nido de serpientes ese es un ambiente que nadie nadie quiere estar ahí ni de cerca ni estar metido porque todo el mundo es sospechoso todo el mundo todo el mundo al suelo pecho en tierra chiva aquí podemos salir tranquilado cuidado que la cosa está complicada pero Rocha está definitivamente en la peor posición en la peor posición bueno y hablando de la voluminosa Amelia Coronel la que hace el papel perverso de ministra del interior algo tiró en sus palabreríos diciendo que no los van a dividir por eso lo digo ahí hay una ahí hay un ambiente al interno que le cuerea como decimos que no los van a dividir y le jura lealtad al tanden siniestro lógicamente que eso no le da ningún punto para para alcanzar la la CIA de la Secretaría General del SICA pero ya no le importa eso le interesan sus amos veamos a esta famélica funcionaria de la dictadura que hace el papel de ministra del interior no permitiremos que nos fragmenten dividan o descompongan a como lo hicieron en el pasado porque queremos tener siempre una patria libre libre siempre digna siempre soberana siempre afirmamos nuestro firme compromiso de salvaguardar los derechos y la paz de nuestro pueblo trabajando siempre con determinación y unidad en defensa de la soberanía leales siempre a nuestra jefatura suprema a nuestros héroes y mártires y a las familias nicaragüenses muchas gracias leales siempre a los criminales Ortega y Murió no dejemos que nos dividan no dejaremos que nos dividan oye cuidado ahí hay mensajes que van y vienen van y vienen y se tienen que entender y leer para ver que es realmente lo que está ocurriendo saludamos a Kenneth Castillo nuestro amigo Kenneth mandó un super chat que dice lo siguiente dice por acá Kenneth lo siguiente Luis buenas tardes lo que pasa es que entre ellos no se toleran el aliento a estiércol es probable Kenneth probable porque de que a Murió le llegue del hocico no sé si a estiércol pero es que le llegue eso es una cosa que nadie la tiene en duda y a Rocha también debe ser un tipo que un mortorio lo que debe andar en el hocico pero efectivamente ahí hay una situación terrible o sea es un nido de serpiente ustedes por mucho que quieran dibujarlo como tranquilo bonito aquí nosotros estamos viendo y observando para que vean que no es tan así la cosa no es tan así la cosa ¿verdad? y sí 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 y ella siempre le dice a los que están en los switchers ¿saben qué? cuando vean ustedes que Ortega que Daniela anda divagando y que tengo que corregirlo quítenme quítenme de cámara o cuando se me ponen las manos temblorinas encima del podio quítenme la cámara pero compañero usted dice que si usted está hablando pues las que están con el discurso ¿cómo lo vamos a quitar? quítenme de la cámara si la temblorina me agarra quíteme de la cámara hombre hágame caso es una orden no te mande compañera como usted diga compañera así anda la cosa esa última parte de Rocha venga a ver compañera venga a ver lo agarra y lo vuelve a sacudir doña Dink lo vuelve a sacudir ay 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 bien por otro lado hoy Freedom House presentó un informe sobre cómo está el tema de la libertad de expresión a nivel mundial y son números realmente alarmantes porque cada vez menos países respetan la libertad de expresión veamos esta nota de la voz de América en 27 de 72 países evaluados la protección de los derechos humanos en internet se ha deteriorado durante el año en curso según el reporte anual de Freedom House varias formas de bloqueos de sitios web robos de redes apagones virtuales cortes de internet han sido detectadas como una de las estrategias comunes que estados usan para el control de contenidos y que en ocasiones termina incluso en privación de la libertad China ha sido por decimocuarto año consecutivo calificada como la nación más coercitiva posición que ahora comparte con Birmania hay un papel por desempeñar por parte de muchas empresas del sector de la infraestructura para intentar que esto sea más transparente y que en realidad ayude a que los gobiernos rindan cuentas en procesos democráticos como los electorales el periodismo ha sido uno de los grandes impactados los candidatos y candidatas tienen una comunicación directa con sus electores o sea no necesitan más la mediación de los medios de comunicación periodistas se enfrentan a otro reto que es la desinformación al que se suma la pérdida de credibilidad ante el público la verificación de datos es una intervención muy muy importante y necesaria pero por sí sola no es una solución milagrosa y es particularmente difícil que sea eficaz en un entorno en el que la gente no confía en el que hay una falta generalizada de confianza porque si no se confían los medios de comunicación ¿por qué se confiaría en su verificación de datos? En América Latina Venezuela y Cuba han sido vistas como naciones de alerta en cuanto a las libertades en línea mientras Chile recientemente incluida a la lista de países estudiados recibe una buena calificación Laura Sepúlveda Voz de América Pero siempre hablando de este tema Expediente Público detalló un poquito más este informe de Freedom House del año 2024 y aquí está la portada que dice Freedom House dictaduras de América consolidan restricciones en la red se refiere a Internet El artículo de Expediente Público indica lo siguiente La libertad mundial en Internet sigue en declive por decimocuarto año consecutivo según el informe Libertad en la red 2024 La lucha por la confianza en Internet publicado hoy 16 de octubre por Freedom House Cuba Nicaragua y Venezuela son los peores ejemplos de censura persecución y manipulación digital en el continente americano Nuestra investigación concluyó que la libertad de expresión está en peligro en todo el mundo en más de tres cuartas partes de los 72 países cubiertos por nuestro proyecto Las personas se enfrentaron a arrestos simplemente por expresarse en línea explicó a Expediente Público Kian Vesteyson Vesteyson analista senior de investigación sobre tecnología y democracia de Freedom House Este organismo concluyó que los gobiernos de al menos 25 de 72 países analizados cortaron el Internet cortaron el acceso al Internet restringieron el acceso a las plataformas de redes sociales o bloquearon sitios web que albergaban discursos políticos sociales y religiosos durante los períodos electorales Sí vemos una criminalización muy severa en varios países de América Latina y probablemente no sea sorprendente que los peores casos tiendan a darse en Cuba Nicaragua y Venezuela señaló Matthew Barak investigador asociado de Freedom House Los autores del estudio señalan que el deterioro constante de las libertades en Nicaragua además del incremento de la violencia física en contra de la población estamos viendo un deterioro constante en Nicaragua y esto es algo que hemos estado rastreando consistentemente en nuestro índice durante los últimos años indicó Barak Nicaragua nuevamente este año sigue en declive y experimentó una caída de un punto y se vio impulsado por el informe de este año y se vio impulsado por el informe de este año fue una violencia más severa y lo que estamos viendo lo que se diría en general es que hay una reducción continua del espacio en línea para expresar el disenso contra el Estado según este informe que como les digo está publicado en expediente público usted puede buscarlo esta es la portada que usted debe buscar sobre el informe Freedom House del año 2024 en donde se indica que los casos de Nicaragua Cuba y Venezuela son los de mayor deterioro en América Latina con el cierre de espacios y encarcelamiento de personas por publicaciones en las redes sociales ahí está pueden verlo leerlo completo en expediente público ¿cuántos me gusta hemos alcanzado doña Deickle? cuéntenme dice doña Deickle que estamos alcanzando 350 ¿y cuánto? 360 me gusta gracias a cada uno de ustedes por sus me gustes esa es la mala noticia en relación a la libertad de expresión en línea y el control de internet pero hay una buena noticia en relación al periodismo nicaragüense porque para que le arda a Murillo para que le arda a Ortega y a todos sus atláteres la sociedad interamericana de prensa está celebrando a partir de mañana jueves su asamblea número 80 es la anual que realiza la sociedad interamericana de prensa se va a llevar adelante en la ciudad de Córdoba en Argentina con el foco puesto en la libertad de información y los retos de la inteligencia artificial ¿por qué es importante para el periodismo nicaragüense? porque nuestro colega Fabián Medina va a ser galardonado por la sociedad interamericana de prensa la SIP entregará el gran premio a la libertad de prensa 2024 al periodismo en el exilio y lo recibirá en nombre del periodismo en el exilio nicaragüense Fabián Medina jefe de información del diario la prensa de Nicaragua mientras que el premio Chapultepec 2024 será otorgado para el comité para la protección de periodistas CPJ así que felicitamos a Fabián que va a estar mañana participando de esta de la inauguración y de la asamblea anual de la SIP en donde recibirá en nombre del periodismo en el exilio el gran premio a la libertad de prensa del año 2024 si señor y esto que les voy a leer a continuación debe ponernos alertas 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 como nicaragüenses los que estamos en el exilio pero sobre todo los nicaragüenses que están en nuestro país si señor porque porque Israel a través de dos funcionarios de su embajada en Costa Rica que hablaron una con el diario de la prensa de Nicaragua y otra con despacho 505 advirtieron de que el rompimiento de relaciones que anunció la dictadura puede ser más perjudicial para Nicaragua de lo que se piensa por ejemplo la prensa habló con Michelle Gur Arje ella es la embajadora de Israel en Costa Rica concurrente también para servir en Nicaragua y le dijo al diario de la prensa que ellos no han recibido ninguna notificación de rompimiento de relaciones ni de más voy a leer lo que dice el diario de la prensa dice lo siguiente Israel a ver aquí está la pregunta que le hacen a la embajadora de Israel en Costa Rica Michelle Gur Arje dice lo siguiente no hemos recibido ninguna decisión por escrito pero de hecho no es la primera vez que Nicaragua rompe las relaciones que no fueron muy bonitas durante mucho tiempo por ejemplo desde el año 2000 desde agosto del 2023 antes de la guerra nosotros no tenemos cónsul honorario en Nicaragua porque el régimen del dictador Ortega lo sacó es decir no podemos hacer visitas consulares y de hace mucho tiempo el régimen actúa de una manera confrontativa frente a Israel entonces no es una gran sorpresa y tampoco hay un gran impacto le pregunta la prensa entonces Israel no pierde nada exacto de hecho es Nicaragua y el pueblo nicaragüense quienes pierden la ayuda e innovación israelí y más abajo le dicen entonces le preguntan fue una decisión de esta embajada de no asistir a acreditarse no hicimos la solicitud para viajar y presentar mis credenciales estábamos esperando respuesta pero no llegó también después me cancelaron las credenciales de cónsul honorario solicitamos una visita consular pero tampoco hubo respuesta todo esto fue antes de la guerra es decir que no habían buenas relaciones y que no es que se desmejoró ahorita antes de la guerra y le preguntan ¿cómo ha sido para usted el manejo de relaciones diplomáticas con el régimen con un régimen como el de Daniel Ortega? es bastante difícil respondió la embajadora pero buscamos relaciones amistosas con todos los países estamos preparados para tener relaciones con países no democráticos Israel una democracia que defiende la libertad el derecho internacional en situaciones difíciles y esperamos que pronto el maravilloso pueblo de Nicaragua pueda aprovechar de estos fundamentos básicos de una sociedad justa Nicaragua fortalece sus relaciones con Irán le dice la prensa ¿qué representa esto para la región? y aquí viene una respuesta que debe ponernos a nosotros en autos y en alerta ¿qué representa que Nicaragua fortalezca las relaciones con Irán? ella responde el régimen del dictador Ortega eligió a Irán como aliado que es el mayor promotor de terrorismo en el mundo el terrorismo de Irán va más allá del Medio Oriente por ejemplo las armas iraníes son usadas en Ucrania contra el pueblo ucraniano los ataques terroristas más grandes en América Latina fueron perpetrados por Irán en Buenos Aires entonces este es el socio del régimen Ortega un socio muy muy peligroso de hecho tenemos ahora una base de terrorismo en Centroamérica que es preocupante no solo para Costa Rica sino para toda la región quiere decir le pregunta la prensa que ven a Nicaragua como una plataforma para el terrorismo en la región es lo que vemos con estos acercamientos también en el pasado en Buenos Aires Irán usó la embajada como centro del terrorismo es lo que dice la embajadora de Israel en Costa Rica al hablar con el diario de la prensa pero despacho 505 habló con el cónsul de Israel en Costa Rica por aparte ¿verdad? este señor que es Amur perdón Amir Rockman Amir Rockman Amir al igual que la embajadora señala el peligro de lo que significa pero un poquito más allá incluso dice Nicaragua con esta decisión perdón según el funcionario Amir Rockman dice despacho 505 la preocupación de Israel se centra en la presencia de grupos vinculados a Irán específicamente las organizaciones terroristas de Hezbollah que según Rockman operan libremente en el territorio nicaragüense oiga bien esto oiga bien esto textualmente leo lo que dijo el cónsul de Israel en Costa Rica concurrente en Nicaragua hasta hace poco Nicaragua se convierte en un territorio de preocupación política para Israel porque los intereses de los iraníes y en particular de la organización terrorista Hezbollah están instalados en Nicaragua vuelvo a leerles lo que dijo Amir Rockman que es el cónsul el cónsul de Israel en Costa Rica entrevistado por el despacho 505 Nicaragua se convierte en un territorio de preocupación para la política de Israel porque los intereses de los iraníes y en particular de la organización terrorista Hezbollah están instalados en Nicaragua Israel es conocido por su eficaz servicio de inteligencia aseguró Rockman que fuerzas iraníes radicales y grupos de terror actúan libremente en el territorio nicaragüense lo que representa una amenaza no solamente para la seguridad regional sino también para Israel me están escuchando amigos están escuchando verdad esto no es esto no es juguete que lo diga la embajadora y que lo diga el cónsul que en Nicaragua ya es una plataforma es una base es una base de operación de estos grupos en Centroamérica y que Hezbollah ya está operando en territorio nicaragüense oiga y por eso es que debe preocuparnos a nosotros los que estamos fuera por nuestro país por nuestras familias por quienes están en nuestra querida nación y no se diga lo que están dentro porque la dictadura ha declarado a Israel enemigo de la humanidad es decir son enemigos y esto puede tener consecuencias funestas porque en los bandos y en este caso la dictadura que está del bando de los rudos como les decía ayer son de los malos que les encanta de los malos cosa seria cosa seria lo que dicen los representantes de Israel en Costa Rica ojo billar ojo billar con lo que está pasando esto es altamente radioactivo altamente radioactivo altamente peligroso para nuestra nación porque si lo dicen estos funcionarios usted cree que están exagerando o que están metiéndonos en miedo es información de inteligencia del Mossad que es uno de los mejores cuerpos de inteligencia que hay en el mundo ya se demostró y lo vimos todos con los beepers con los boqui toqui lo vimos ¿no? o sea esto no es no es cuento ni es uy 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 ahí viene el lobo no 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 el lobo está y está cuidando su cueva ojo doña Díquel escucho o sea me dice doña Díquel si tienen el domo de hierro que le llaman que 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 protege a Tel Aviv particularmente ¿no? la capital de Israel ustedes ven como ahí se estrella todo bueno caen algunos porque tampoco pero si son capaces de tener semejante sistema de protección pregunto yo ¿qué es Ortega? ¿qué es Murillo? ¿qué es Paco Díaz? ¿qué es Horacio Rocha? ¿qué es el Chelevine? ¿qué son esos? ¿qué son esos? pero es muy 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 peligroso y para quienes preguntan ¿y qué hace Estados Unidos? es una buena pregunta porque lo vemos preocupados pero preocupados pero esto va más allá de Estados Unidos esto es Israel declarado enemigo por la dictadura de ellos de la dictadura Ortega murido de la dictadura sandinista y por tanto el territorio nicaragüense ahí donde están nuestras familias nuestros amigos nuestros conocidos se convierte lamentablemente en un posible blanco horrible pensar así es horrible pensar así pero eso es lo que está pasando eso es lo que dicen estos funcionarios diplomáticos de Israel que hablaron con la prensa la embajadora la embajadora la embajadora Michal Gur Argyet y el cónsul Amir Rockman con despacho 505 para que estemos claros ojo que aquí la cosa se puede poner color de hormiga bien cuéntame doña Dickel por donde andan no me gusta los me gusta por donde andan los me gusta dice doña Dickel que a esta hora tenemos casi 450 ya estamos 450 me gusta gracias por sus me gustas gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos recuerde que Nacatamal Nica Nacatamal Nica 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 le lleva hasta la puerta de su casa ese platillo ese servicio ese producto que usted quiere y que anhela verdad porque es un producto nostálgico de Nicaragua cualquiera que se le ocurra entre al menú que está aquí o a través del código QR que está acá perdón aquí entre al menú y va a darse cuenta que hay de todo pídalo y en tres días hábiles se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá marque también el 786 488 55 53 para hacer su pedido y disfrute de lo nicaragüense con los servicios de Nacatamal Nica punto com hablando de noticias internacionales el dictador Nicolás Maduro ayer dijo que se va a juramentar el 10 de enero del 2025 que va a hacer la comunidad internacional yo creo que nada veamos como lo anunció dicho de paso Diosdado dicho de paso doctor Jorge Rodríguez presente aquí tómalo aquí doctor Jorge Rodríguez he recibido la invitación ya de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para juramentarme como presidente constitucional del periodo 2025 2031 el 10 de enero próximo ante el Palacio Federal Legislativo ante el Soberano de Venezuela y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional de acuerdo a la constitución ante quien se juramenta el candidato vencedor una vez promulgado así por el poder electoral es decir el psiquiatra con problemas mentales Jorge Rodríguez lo manda invitar a un acto porque ya amoroso que reapareció dicho sea de paso ya lo proclamó lo proclamó a Maduro como el ganador sin mostrar un papel sin mostrar un acta es decir están ahí doña Díquel se quedan ahí por la fuerza y la comunidad internacional sigue preguntando por la acta siguen preguntando por la acta ayer en la OEA llegó un grupo de la sociedad civil a demostrar técnicamente por qué las actas eran falsificables y por qué todo lo que presentó la oposición es respaldado de cara a lo que obtuvo el pueblo venezolano que pudo rescatar las actas y presentarlas en la OEA dicen y lo dijo el embajador Washington Abdala que dijo miren tenemos que tenemos que operar y hacer algo porque si las cosas se quedan como están en Venezuela entonces otros vecinos se van a contagiar y van a querer hacer lo mismo y estaríamos en más problemas de lo que creemos así es el embajador de Uruguay siempre de clarísimo pero qué van a hacer él le gustaría creo yo llegar a sacar del pelo a Maduro aunque y al otro lo agarraría de las orejas a Jorge Rodríguez porque no tiene pelo pero pero estaría encantado de irlos a sacar pero no puede hacer nada más que alzar su voz y seguir denunciando pero vean con qué frescura vamos a juramentarnos ahí vamos a estar así están así están no hay forma de que sea distinto a menos que de aquí al a lo que falta del fin para fin de año veamos alguna acción que yo no la estoy de ninguna manera la estoy viendo posible ya eso se atiene eso se atiene como les digo reapareció amoroso el viejo amoroso el que proclamó a Maduro como el ganador sin mostrar una sola acta tiene más cara doña de que usted lo mira tiene más cara de secuestrado sacado a pasear para que lo vea la gente que un hombre que está tranquilo y que estaba en su casa y que no le pasaba nada porque desde el 5 de agosto estaba desaparecido y la especulación era grande y con toda la razón si un director presidente encargado magistrado de un poder del estado de un país cualquiera en este caso que le sirve a una dictadura se desaparece en un contexto en el que hay tanta convulsión alrededor de una elección que puedes pensar o está preso o se fue vean ustedes el video cuando llega Maduro a saludarlo a darle la bienvenida pero vean la cara de amoroso que lo está viendo como quien dice gracias por tenerme un poco de piedad por sacarme a dar una vuelta vean 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 tiene cara de ser un hombre que está tranquilo que no 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 más duro que es arrecho a hacer reír a la gente porque es un bufón verdad le dice algo y se pone reír pero usted le ve la cara no es una cara de un tipo que estaba es cara de un secuestrado que lo sacaron a dar una vuelta a ponerse el saco y aparecer ahí tranquilito ríase y no muestre la más mínima situación alguien que si tiene cara de bufón y de guasón es el tal Tarek el Aysami vean doña Díquel eso es lo que le digo yo la gente me dice pero cuál es el problema con el cuál es el problema con el con el fiscal el Aysami vean vean la cara a Aysami que le está pintado hay que se echotiza y lógicamente que tiene también los labios delineados el rímel en las pestañas el rímel en las pestañas y las cejas bien depiladas para verse increíble increíble bien eso en Venezuela aquí el achichincle de Raúl Castro en La Habana Miguel Díaz Canel nos invita a todos a invertir en Cuba vámonos porque ya hay energía dice él extrañamente dice que hay energía cuando ya pagones todos los días pero aquí habla de una aquí habla de una Cuba como la de Murillo en Nicaragua una una nación paralela veamos lo que dice Cuba también cuenta con infraestructuras industriales productivas hidráulicas y eléctricas en franco proceso de fortalecimiento y los estudios edafoclimáticos regionales y locales aseguran a los inversionistas un escenario propicio para maximizar sus proyectos en el nuevo y diversificado escenario económico cubano funcionan hoy más de 11.000 medianas pequeñas y microempresas muchas de ellas listas ya para colaborar en el crecimiento del sector agroalimentario alineándose con nuestras prioridades nacionales de desarrollo sostenible vámonos a invertir en Cuba esa infraestructura de energía que está renovada garantiza que el que invierte en Cuba tiene el billete garantizado están también las cosas en Cuba que lo que van a escuchar a continuación una cosa de Ripley escuchen a esta funcionaria de la dictadura hablando de las porciones de comida a las que tiene derecho el cubano promedio que cubrirá la entrega al 100% de nuestra población entregándose al municipio de Santiago de Cuba una libra por persona y al resto de los municipios 345 gramos repite el municipio sería tercer frente contra maestre Alma Soriano Mella San Luis Zongolamaya segundo frente y Guamá los que viven en esos 8 municipios son 345 gramos correcto y para Santiago de Cuba una libra una libra para Santiago de Cuba pero también tenemos ahí favorecidas dos libras a las embarazadas por concepto de dietas médicas no es broma ni está alterado ni es una manipulación escucharon bien ¿verdad? eso es lo que pasa en Cuba y a propósito de Cuba un artículo de Financial Times dice que China ha decidido romper relaciones comerciales con Cuba porque no le paga no le paga es que una cosa dice no China una cosa es que peleemos por los derechos en Cuba y otra cosa que no nos paguen páguenos impresionante ¿no? impresionante ese mundo paralelo que decía Díaz Canel en el que hay que invertir y vengan para Cuba todo está tan nítido vamos viento en popa fabuloso eso es tan tan paralela la visión y la realidad tan paralela o el mundo el mundo al revés ¿verdad? la realidad armada como esta que dice Cecínica Cecínica dijo al terminar estos actos circenses de anterior y de ayer que cuando se asoma a ver a los medios de comunicación independiente ella dice que nosotros vivimos en otro mundo analice usted analice usted el video y se cuenta de quien es la que está con efectos de somníferos y de dientes ausentes visibles cuando yo me asomo a las páginas del odio veo ¿qué mundo es ese? ¿qué país están reflejando? ese país existe solo en sus mentes malvadas perversas este país es un país donde reina la fe donde reina el cariño el encuentro y sobre todo el afán de prosperar porque tenemos derecho a prosperar ese mundo falso ideado por quienes han pretendido destruirnos saqueándonos todo el tiempo ese mundo falso existe para ellos para la mayoría de nicaragüenses que vemos los avances de cada día felicito a Nicaragua Actual porque ese video es de Nicaragua Actual felicito a Nicaragua Actual por el video que está abajo que demuestra quien está en el mundo paralelo quien está delirando quien está viendo cosas completamente diferentes vamos a preguntarle a Miguel Mendoza en unos minutos que se va a conectar ya con nosotros para la entrevista antes de ir a la pausa recuerde que la familia Multiservices está esperando que usted se sume al equipo de preparadores de taxis de preparadores de impuestos para esta temporada llame a los teléfonos de la familia Multiservices en Okichobi la familia Multiservices en North Miami y dígale que usted quiere ser parte de ese equipo usted tiene tres ventajas con esto primero aprende a hacer los taxes corporativos o personales eso es importante y es una materia que le queda de conocimiento segundo puede trabajar acá en Estados Unidos desde cualquier lugar en el que se encuentre desde su casa y tercero el dinero porque ese es un ingreso extra que usted va a tener al sumarse a la lista de preparadores de impuestos de la familia Multiservices que también le recuerda seguros de salud o Obamacare seguros de vida también le ofrece los servicios de compra y venta de casas además del refinanciamiento el item number y cada una de las de las garantías en servicios de primera calidad que le da todos los días le ofrece todos los días la familia Multiservices confía en ellos ¿por qué? porque en la familia Multiservices todo todo es posible y súmese por favor a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para sumarse a quienes nos apoyan para romper todos los días el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua ya tenemos los 5 Patreon del mes de octubre pero usted puede ser el sexto o puede ser el primero del mes de noviembre que se adelante porque entre más somos más fuertes nos presentamos y más duro le damos a ese muro para romperlo todos los días ¿cuántos me gustas tenemos Doña Deikel? antes de ir a la pausa dice Doña Deikel que a esta hora tenemos 530 me gustas con Miguel llegaremos a 700 y más o a 1000 ustedes mandan Miguel Mendoza estará con nosotros en la entrevista vamos a la pausa y ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos pues work y y y Gracias por ver el video.